o al mismo Mario yo soy Luis es que ¿para qué ha visto y ciclo? si no es chistoso no te canses mucho primer turno tenga tu madre que yo es culiao va a comenzar que pierde así que uno se va a salvar nomás uno se va a salvar uno yo te invoco mentira mira tú sabemos que va a ganar el Geno así que yo he visto Marimo yo he visto a Marimo participar en torneos mundiales así que es muy probable que no es la buena pelea acepta usar Rosalina va a usar no es ahora distinta usa Virdo usa al azar al azar al azar ya voy con Virdo dije te Virdo voy con Virdo dale no sí oh dos tíos sí sí claro es que Marimo le gusta al Mariano ya este mapa lo pongo la última vez por favor no 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 space love por favor este foo ya uno de estos dos vale yo diría que ese no el el ese me parece me parece yo creo que 20 está bien ya 20 modificaciones ayuda así porque a veces no se olvida sí ah no ponle que la 3 de modificación sea el otro el de arriba esta que son 3 ah ya ya buena y nada con ayuda así o no con ayuda no a machito así a los machitos es que eso no se olvida yo pero no me olvida solamente los votos es ya entonces estamos ready que era eso último suguera que era lo último cabrón que decía así como genki o nintendo we ya aprendiste ya aprendiste hay hay todos los tipos de juegos si ya está con directo ya oh suguera sería bueno mario party de hoy este mapa es el mario party de este mapa es el mario party de este mapa es el mario party de al 3 si si me reí y los minijobos y los minijobos son de toda la entrega menos del del super aquí el de glitch el que se alcanza es este en este en esta partida comenzó el juego ya chicos no apostemos nada yo vengo yo me estoy arremitiendo yo me estoy arremitiendo me estoy arremitiendo me estoy arremitiendo saquenme de aquí por favor ¿me quedáis? ¿quiere tirar? no me salió o un uno o un diez uno 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 por cuarto o aquí tercero oye soy el segundo al elegir el dado me convertiré me convertiré en el segundón ¿o no? no sé si no te vocosean quizás sí pero si te vocosean aquí pero no el segundo el primer recuerdo ahí reciben sus coins ahí invierten en bitcoin cabrón invierten en bitcoin habla que acá los castores como que te cambian la flecha verdad unos malditos este video se va a youtube para recuerdo pase lo que pase pase lo que pase le hicieron el canal se lo comportan ahora tira el dado ahora tira el dado y le sale uno si el burger el burger el burger hermano el burger está con los está con los está con los códigos peor hermano y pensar que el burger se compró el juego solo para jugar con nosotros que grande que grande el burger yo me mario karma de lo mismo me pongo una para jugar con ustedes y para recargar en el juego como que se ponen yo en mario party me lo compré digital es igual porque yo en mario party lo tengo hackeado y todo lo pongo para acá pero yo lo hackeo yo lo hackeo yo lo hackeo no 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 el pico yo tocó uno que paja ya partiste bien ya no pero mira ojito y ya está en el en el en el segundo el honguito está el honguito está oh conchetumato creo que está en el cuarto mucho cuidado con el testa no oh me va a empezar a fococear el marido ahí no 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 sabía que eso no sabía que eso no sabía que eso lo va a tirar porque no hace falta perdón ya salió un 3 ya salió un 3 ope ya salió un te dijo y lo salió 3 y me salió 3 y me salió 3 y me salió 3 poes y me salió 3 luis Con 20 20 La llave Creo que la llave es Top Gear, ¿cierto? ¿Qué es esa llave? Es para abrir como pasadiza Top Gear ¿Dónde está Top Gear? ¿Qué va a salir en el cofre? Ya Estáis pidiendo ¿Quién va a ganar al toque? Ya, Kloroki Mejor Dilla de una buena vez que me va a ganar No ahorramos los 20 turnos ¿Qué juego sale? Último Ah, qué penúltimo Se ven aquí un poco crucear Ah, esta huella Ay, no Ya van in bo Los tres para allá Los tres para allá Qué hijo de puta, huevo Dele training Ah, ya A lo más Dele training Bueno, hay que entrar al maripo Así que entre los tres Para que el maripo pueda hacerle parry ¿Hacele parry? Hacele parry ¡Ah! ¡Pero, mira, huella! ¡Pero, maripo, cuyado! ¡Oh, maripo, funado, ¿no? ¡Ah! ¡Este es todo, eh! ¡Oh, el geno! ¡Oh, no, el geno! ¡Oh, el geno! ¡El geno, el geno, el geno! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh! 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 ¡Oh, maripo! ¡Oh, maripo! ¡Paldado, eh! ¡Paldado, eh! ¡Se lo pideaba! ¡Paldado, manseaba! ¡Va a ganar el burger! ¡Va a ganar el burger! ¡Va a ganar el burger! ¡Aguárate, Emi! ¡Va a ganar el burger! ¡Bueno! ¡Jajaja! ¡Casi! ¡No! ¡Si, no! ¡Oh, pero acá hay que se equivoca, pierde y pucueh! ¡Aca hay que tener paciencia no fraca! ¡Tenés que tener un timing! ¡Oh! ¡Tenés que tener un timing! ¡Oh! ¡Ooo, traer! ¡Uuu, treer! ¡Marripo! ¡Marripo ahí! ¡Ya está, tarichka! ¡Ya está potente! ¡Ya está potente, viste, ne! ¡Hala! ¡Ya está potente, ya! ¡Dije que ya está en puntiado en el baripo de aquí! ¡No me usted no lo hizo. Este partido ganó un dos. Pero nunca hay que celebrar antes de tiempo gordo Marimba galeada Nunca hay que celebrar antes de tiempo gordo Cuna que puedes hacer algo que pensabas Es que son cosas que pasan, literalmente ¿Cuánto vas a calear? Ya te vas a salir 4 Bra Ya tienes que hablar antes No lo compro hermano ¿El marimba gordo lo puedes comprar tú no? te falta money, money, money te falta, invierte en bitcoins te falta odio te falta odio tenés que invertir en NFT para poder comprar la estrella le falta flash cancel le falta flash cancel oye, ¿qué necesita el Germán? entró ayer al servidor y estaba con usted en llamada anoche no sé, entró no callamos, ¿quién era? si le preguntamos un buen rato pero chileno, porque dice guatón, 20 años, más aburrido que la chucha juego gas penca chileno, pobre y está jugando Apex Legends no sé qué pensar, Ben está bien, Apex el Apex es para pro, no es para mí es que el Apex no callitos lo juegan por el hecho de que como son las armas y aparte porque no han metido casi nada de armas nuevas solamente es conveniente pero hay que si voy a tirar el 2 normal te va a salir un 2 te da mucho chito de que sea el 2 la verdad no creo, weón pero te da mucho chito el marismo está pensando ahí SOTILIN estoy escribiendo una hueá para el SOTILIN oye, el que no tiene el TILIN ya te va a salir el 2 ah, se lo, a ver SOTILIN perdón, marismo no perdón a ver, a ver, a ver ¿por qué te estás disculpando? ¿por qué crees tú? no sé, pues tú dime ¿actualiza a la gente que anda en la transmisión? el focus el focus si te estás disculpando es porque hiciste algo malo en el pasado ¿qué hiciste hamburgueso? cuéntame te tibí 50 dados ¿y yo cuántos te tiré? ¿y yo cuántos te tiré? no sé ¿qué? 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 oh, mal pico oh, la traición y la decepción oh, eso es jijijijijá, güey, un grande te hace dos ya perdiste tus poderes ya sí, güey, ya los perdí ya mucho poder, güey, es que ya ya, es mucho todo lo que truco todo lo que truco oh, en vez de thirds nooo no te lo puedo creer no te lo puedo creer no te lo puedo creer no, es la estrella va a ser estrella no, no será estrella te va a dar coins sí, te da coins coins coin ¿y si me da una estrella? Eddie Gate Es porque invertí en bitcoins Invertiste en bitcoins, viste Cuatro Me tiene Pensativo ese güey No sé quién es Oh, me cae en negativo Pero el riesgo que hay que tomar Aquí hay la tienda ¿Y Máximo quién es? Ni idea, son dos trolls Los voy a mirar a reiviar, nada de tira No sé quiénes son ellos, güey ¿No tienen algún rol? Oh, caí en la estrella, te veo Ah, no Sí, sí De la de, puedes sacar Cambiála, güey Burger, burger, burger ¿Qué hiciste en tu pasado? Oye, ¿por qué solo vi? Hoy no ¿Por qué me tiraron un hongo malo? Marimos que de sangre Quizás el Vant te hará reflexionar Uno No No Ojo Abojo Tienes contra uno Así Tienes contra Blackstar Ah, no No, hermano Tienes que darte la de Bravo, hermano Ahora pueden jugar a la pelota ¿Están jugando la pelota? ¿Están jugando la pelota? ¿Están jugando la pelota? No ¿Están jugando la pelota? Mira la golear, pero es muy rígido No, reacciona Ah, pero es que te falta osu No, es el problema, po Malta osu Reacciona ¿Están leyendo la... 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 ¿Eh? ¿Eh? Sí No, pero que te peguen los dos a la vez así Oh, que baja Lo van a hacer Tengo pegado ¿Puedes su práctica aún? Tengo tanto en el training Ahí después Puchito, guare, que parga Ya, dale, dale nomás Va a ser muy difícil para darle a miada Al ángulo Al toque, al ángulo Momento, se recibe Oh, coche Oh, coche Le pegó Le pegó Ya, ya, no le pegaste Oh, te parto Cinco por cinco Golpe, cinco Ya, mira Hay que ser esta guada, cabros Que uno le pega al medio Y el resto le pega a donde quiera Oh, le pegó Oh, tres más Tres más Oh, uno más Nada, cagaste Jeje Oh, no Mira cuánta me metió el geno, po Ahí está la techo La cagaste por el principio Porque le daste Te lanzaste Y lo te hicieron el gol Al toque Pregunta Ahí justo donde está la birba Ahora Hay un puntito blanco Eso me molesta En la pantalla No sé El cursor Pensé que era en mi pantalla Bueno, la estaba haciendo cagar El mismísimo El cursor De hecho, hasta yo lo puedo ver No sé ni cómo Lo puedo ver Pero bueno Te salí siete ¿Vimos al cursor? ¿Puede un mouse o qué? No, le va a salir seis Es por la capturadora que usa Sí De hecho La capturadora igual Me funciona No, pero como el PSD Muñequi de ahí Me ocupa la La Me opo mucho No sé cagar Yo sé Para el disco Mario Time No piensas que le salgan dos Entonces es de un cuatro Cuatro A mí está el león Un cuatro Mirá Que nos guste Por su culpa Oye, ¿de cuándo llegaron tantas personas al stream? Si querís que llegue más gente Avísame Hago un pingueo global Para que vengan a mirar ¿Quieres ver sangre con Dilela? Si viene sangre, cabrón Así que Venga, nos va a dar el stream De Blackstar, mi pana ¿Cuántas monas tengo? Treinta y nueve ¡No maté! ¡Murí! ¡Cacha de madre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, la cambió de nuevo en Marimbón! ¡Chucha! ¡Oh! ¡Oh, eso son los Goomba! ¿Esos son los Goomba del Super Mario World? Bueno, me fui negativo, ¿eh, no? No es negativo ¡Sí! ¿Qué hacíamos ahora, a ver? ¿Sabés que podías haber puesto Blackstar en el título? Poner los que están jugando Para que cachiquen ¿Qué onda, guan? No puede salir los nombres en todo caso En el mismo juego, mira Geno, Blackstar, Burger, Marimbo No, el Burger no sale bien No sale bien el nombre Por la plantilla que tenían Del... Del... Bueno, ahora salen Está jugando el Burger Es la pitch Es Top Tier porque va a pasar el Flow Cancel Es Top Tier por eso Es la Waifu Es Top Tier porque Es el Flow Cancel La Waifu es la Bluetooth A mí no me engañan Oh, qué buena Soy admin Oh Qué buena, Ariadmin Bueno, ya tengo el control máximo De nuevo contra mí, guan Oh Acoso, acoso, acoso Es tu directo, Blackstar Ay, no, ay, no Joder, mierda, guan Dime que tienes que... Tienes que masear, tienes que masear Tienes que masear Acuérdense de usar la palma de la mano, por favor Bueno, joder, joder Puedo ocupar la palma de la mano, cabrón Acuérdense de ocuparla Se pide el trip Del pro control, ¿verdad? Uh, sí, de la cual Vamos a hacer esto, güey Masear, güey, masear Te falta odio Ah, ya, vamos a hacer Ah, hermano, le falta odio Te lo measte, te lo measte el acento Claro, claro Ahí se masea, güey, miren Igual le falta sexo, güey Se masea, seguro Claro, cabrón Así se masea, güey Le falta masea, le falta Dragon Booth Y vaquita en Kaiji 3, güey, le falta eso Ah, mira, Gioto Mira, Gioto, mira Mira, Gioto, ¿qué es la gente? Uh, Gioto, me llegó a la raíz Buena, Gioto, ¿cómo estábamos? Bueno, mira, así Gracias por la raíz Estamos justo acá en Barrio Salty Barrio Salty Mira Salty, ¿cómo ven acá combatiendo ahí? Bueno, Gioto, 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 mira Espera Eso, güey, es macho puro Viste, me voy a meter el leo Gracias, gracias, amiga Porque iba a sacar la pedastra y ya era Literalmente ¿Por qué no la compré, güey? ¿Te la van a robar? Pensé que me hice mierda la palma de la mano Hermano, cómprala Cualquier güey, vos sabés Eso, güey, eso Cómpralo, viste Cómpralo, güey El que no rica no gana, güey Literalmente Y si te la quitan ¿Por qué quites? No, pero El que no rica no gana, güey Pero mamá no arriesga Y pierdo Ya, muy chistoso Ray, momento Sí, puñotos Oye, yo te obtengo el Mario Partia, ¿no? ¿Dónde llegó la hueá? Ah, para allá Ah, está cerca Sí, pero la flecha creo que está en la hora de la acción ¿Qué está jugando con el altavoz? Que se escuchó tan fuerte, güey El burger Adelante Te gusta Mashiach 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 Ah, sí, te explicas Sí, te explicas Sí, te explicas Sí, te explicas Deja el mando en la mesa Y diré que te interesa En la gira, bueno No, te falta Mashiach No, no te falta Te falta Mashiach No, no te pierdas No, no te pierdas No, no Pero vos por la hamburguesa Para el burger sazonado Ah, di Sí, chuta Hermano El futuro, cuando lo tengas Yo también jugaba un fútbol ¿Te falta Mashiach? Mashiach Te voy a dar una oportunidad ¿Y eso? Seis 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 Dos, cuatro Ya, qué onda Ah, ¿qué onda? Ya, qué pedido, güey ¿Qué haces a Terval? ¿Tengo que te tiraba cosas? No, vale. A un dado personalizado. Te tiraba frutas con un cupomonegas. Ayer empecé Black Clover la guabuena. El anime es bueno. Yo dije que lo iba a ver en todos los capítulos y medio baja al final. Pero el anime es bueno. Llegaste al capítulo 20 nomás. Un dado. Es chistoso. Imagínate que lo empecé ayer y voy en el 12. Lo equis B. Ah, Coins. Bueno, nada mal. Monedita, no es malo. Uy. Uy. ¿Qué dice el número? 5. 5. No, Birdo. Dame suerte. Tuya. Buena suerte. A los pedazos. A los pedazos. Uno. Por lo menos voy a poner una buena hueá. Vamos. Penúltimo. Ya, 10 moneditas, no es malo. Ah, casi. A menos 10 Coins. Ubuntu 3. 십 strangers. Uy, malesto, narigón. Ubuntu 4. bella. Se me pareceances ser juvenile. Es Hunt in there. Wow, que cada vez estoy en casa. Está viendo l benzina. Está viendo el boba. Está viendo el mapa. Hasta la mierda. Lázalo de 9 va a ser limpiar. No pasa que lo de Voy a aparecer al lado de la estrella. Esto es chistoso. Aunque tampoco lo alcanza. Mira primero, Adios. Algo va a hacer este compadre No creo que haga la que se mandó en la del espacio Total, cuando se hizo la del espacio, ¿no? No, fue con maldad esa A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Va a ser algo bueno, a la izquierda, a la derecha Bueno Voy a tropezco otro dado Y esto está en mi baraja Va a salir un dolor y voy a dejar la... ¿Ah? Otro de hecho Ya Casi ¿Qué va a decir si está ahí por arriba? Ah, bueno ¿Y por qué no? Oye, ¿le gusta caer arriba de la callampa? Ahogazo Ahogazo Primera, fregmono, fregmono, fregmono No, 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 espera, espera, espera Oh, cuyo Voy sin pensar la verdad, le dije que decirle algo, weón Y no, al tiro así Este dado es especial, este dado es mortal, hermano ¿Es top tier, tú decís? ¿Es top tier, tú decís? Sí, es top tier Oye, ¿y si te tiro un dado de esos que están podreos? Eh, los haríes Aunque use ese dado, igual se va a mover, da uno, ¿no? No, no, se lo va a quitar Ah, sí, pues se lo va a quitar, pero igual va a poder usar el item ¿Qué rey es? ¿Qué rey es? ¿Cómo se puede jugar si este juego? ¿Cómo se juega? Ah, sí Ah, es como decir que un momento hacia un lado e ir saltando Ah, es cosa de reacción nomás, no tan difícil, es cosa de reacción Y el que llega más alto gana, ah, mira Lo que se va a ganar ahí Ya Tenés que reaccionar nomás, reacciona Reacciona Es como jugar a su manía, es lo mismo El burger Es lo mismo, es como su manía No, marimbo Reacciona, reacciona, reacciona ¿Viste? Mira, ahí te reacciona al toque, ¿viste? Es como jugar a su manía Y te dije a su manía Así que entonces, esto no se te va a dar mal ni fuente No, el geno le salga la ventaja, güey Oh, güey Escapó el atón, ya, pues No, no, ya, ya No, el geno no llegó a la nada No, el geno no llegó a la nada Puta, sí, güey El geno no se llevó con ninguno El geno, güey El geno hizo todo perfecto Yo le dije como lo su manía, güey No me sorprende No me sorprende Mira, güey No se llevó con ninguno Mira, güey La hizo re bien, güey Es como jugar a su manía Bueno, es como jugar a su manía Ay, que ser paciente Ay, que jugar a su Ay, que jugar a su Si, güey, si era como el manía, güey Que reaccionó, es más de lo mismo Es como jugar al, no sé Ah, ya tocó así De reaccionó Le toca Al burlito Al burlito Al burlito Le va a salir tres Vale, teneen Tres 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 Combate A ver Ya me te curasai Ese es Ese es Ese es Buena que llegas 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 Tres ¿Cómo así? En la cara del palo ¡Vean a tod, güey! Tres 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 A ver ¿Qué planeas de la verdad? Yo digo que hay por arriba Bueno Casi No sé que me dicen es pero a ver No hay nada mejor que estar comiendo cistunitas y viéndolo acostado Ooooo Oi, 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 oi Ooooo, oi, 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 oi Uoooo, que salen marimbo Pasa algo Ooooo, marimbo truco Ooooo Ooooo, cochetu Ahnino Marimbo táctico Táctico Ooooo, ooo ooo, oee Ooooo, antigo Ya, esta serie 6 Dice, lo peor es que el llamete Q2 6 sí se escuchó y quedó grabado Sí, sí se escuchó Saque el clip, saque el clip Oh, la estrella Lo necesito como ringtone El dios te ha traumado ¿O qué verga? Hasta la concha de tu madre ahora, weón Vamos a subir en casi la media vuelta, weón Ay no, el banco Empezamos con lo impuesto Oh, yo tomate Te cobraron el DLC del Zora Y ni lo como El DLC del Zora Bueno Bueno, recuperaste 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 coins, al menos ¿Puedo hacer la super tech? Adentro No ¿Qué no truco? ¿Qué no truco? ¿Qué no truco? ¿Qué no truco, eh? Ahora, cuando pones al lado, weón, se irá muy chico Arriba Va a estar abajo a la izquierda No hay pardida, weón Abajo a la izquierda Ah, derecha Mierda Oh, sí, está abajo Va a estar Ya, me sirve Me sirve Me sirve Oye, ¿el da vecino ha podido comprar los estrellas? Oh, el perú Pon uno Sí, te da No hay pardos Baja la moneda Oye, ojito Ojito Ojito, láctamelo Sí, ahí están mis tres monedas ¿Cuál es tu voy a comprar? ¿Zora, weón? Ahí es tu DLC ¿Qué chico? ¿Qué chico reciba con el turno 5, weón? ¿Qué vas que la conchito mare, weón? ¿Está bien, pues, muchito? Va a salir el cuarto Oye, ¿de qué fue la idea de jugar esto? No sé No sé ¿Del burguer? Tuya Tuya Tú dijiste que jugaba ahí Oh, ese juego culiado, weón No, pero al menos a las bombas es más fácil que contar Que los fantasmas culiados All right Si se maschiao Sigue igual las miedo, eh ¿Por qué? Se maschiao No, no se maschiao Eran las que él quería que vieran ¡Ahhh, esta laga! Achtore Achtore A ver Hay 14, hay 14 Hay 14 No, hay 17 Hay 15 Hay 19 Hay 15 Este es contra Nix, bolito Oh, contra el burger Bueno, yo conté 99, pero no sé 92 Yo conté 99, pero... Pero... Le dije que hay 15 dash ¿Por qué te faltó disminuir las que explotaron? Sí Unos cracks Hay 19 Oye, caleta de moneda, güey ¿En qué momento deberías invertir en Bitcoin? Gasta la, güey, porque ya pueden robar ¿Qué estás invertiendo en Bitcoin? En Bitcoin En Bitcoin Ahora que está bajando el dólar, güey Ya, mira, yo opino que... Ay, no Oh, es mi cara, hermano, ahora sí ya, ya vamos Va atrás, mi amor, ¿está puesto? Va a estar arriba a la derecha, hombre ¿Tiene espacio específico donde se...? Ah, no 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 No, igual le dio una vuelta extra No 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 Oye, si alguien se desconecta, se juega la CPU, ¿cierto? Sí, juega la CPU Pero lo bueno es que se pueden volver a conectar todos Así que no hay problema Todos con sus nombres, esos son los más bacán 3 Es porque de estas plagas, esto me ha sido putanado, ¿eh? Eh, vamos a traer algo La llave Oh, chiquito Amachao, amachao Cacharte, viste, adivine Cacharte, adivine, es que cacharte, hermano, viste Hermano Es el segundo con player in game Jajaja, el segundo con player in game Jajaja, el segundo con player in game Gracias por eso Gracias por la... Gracias por la perdida Porque se forcará en una partida Jajaja Oye, es que es surrealista, ¿verdad? Es que es lo último que voy a Jajaja No sé, yo no me confío Yo no me confío Porque el final hace comeback Así que yo no me confío de eso Jajaja Yo no, yo siempre estoy yo último Si nunca gano Jajaja 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 Que feo, ¿eh? Jajaja Esto es lo del marimu Este es el marimu Este es el marimu Yo digo que arriba Yo digo que arriba Yo digo que arriba Ay, no odio este juego ¿Ves a caer el hongo? ¿Ves a caer el hongo? Va a caer el segundo Va a caer el segundo Espera ¿Ves a caer el hongo? Yo este lo odio Lo odio porque no se Tenis que mantener Tenis que mantener Tenis que mantener Al menos caeste en el agua O sea, en un destino caiste en el agua, Juan Al menos fue en la caer en pita No es malo Ok Pache ¿Por qué no dejamos que Tiempo lo desate todo? A ver, ¿qué va a hacer? Algo va a hacer, pero... Algo va a hacer, pero... Ya el marimu Si o si va a sacar la estrella La tiene al ladito, wey Voy a ver el clip del evento Cuidado 6 Se escuchó limpio, fuerte y claro, wey Ya, ya, ya Esto va a ser primordial El evento hace no ser famoso en mi canal Bueno, Maximo Me he visto el culiao No rivers Ah, ya sé que quieres que no logra Desde tal Eh, suerte, suerte en tu caso Eh... 10 10 10 Yo voy a jugar para ti Te dije 10 Pero dije Juan ¿Jejejejejejejeje ¡JejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejjjejjejejejejejejejejejejejeUP Jajajajajajajajajajajaj hajajajajajajaja Y reached Petri C ancient It'scal porque el flory con 10 A ver si que no, no sirve sacarle el barco ¡Oye, qué buen juego! ¿Cuál salió? ¿Cuál es este? Ah, ya estaba ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ooooh! ¡Dé para el toque! ¡No hubo de una! ¡Ah! ¿Los pudieron empujar para encima? ¡Oh, weón! ¡Va a caer la caga! ¡Va a caer la caga! Me trajo recuerdo a Crash Bash ¿Crash Bash? ¡Oh, verdad! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué weón! ¡Glanó sin hacer nada! ¡No! ¡Un weón me aplastó y no puede hacer nada, weón! ¡No, weón! ¡Glanó! ¡Macheando el salto! ¡Es lo único que hizo! ¡Macheo el salto! ¡Hizo el combo triciclo! ¡Hizo triciclo! ¡Hizo triciclo! ¡Hizo triciclo! ¡Hizo la espirra, weón! ¡Hizo el 0, weón! ¡Ay no! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo, weón! ¡Qué chetumare! ¡Se murió la roja! ¡No! ¡Marín! ¡Marín te dije! ¡El Geno va a ser el compa, weón! ¡Y lo va a hacer, weón! ¡Igual, literalmente! ¡Hizo el 0, 2, del Luigi, weón! ¡0, 2, 2, 2! ¡Y lo va a hacer, weón! ¡Oh! ¡Ahora sigue el Crash Bash! ¡Oh! ¡Tení que marchar la B! ¡Fura! ¡No! 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 ¡Hizo la cama! ¡No! ¡No! Vzzyclo... ¡Nmmm! ¡Bruh! Oh, quise Nooo Ojo Que hago Mira el burger Ah, el burger se lia Uuuuuuu Se va juguando a la coche No, pero no es verdad Te va jugando a la coche No, pero no es verdad Te va jugando a la coche Me va a ir por presor Me va a ir por presor Nooo, como le esta torando Si, le quiere atacar la tora Le quiere atacar la tora Ya Estoy poniendo hueca Comprendiendo carajo Uuu No se puede mover Cagubu, saca de atrás Lo peor es que lanza la bola Empate o no? Que como empate o no? No No Marismo truco Esto ya no es Super Mario Esto es Super Machista Opresor Marismo Marismo táctico opresor Que machista No 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 Oye Este minijuego En el 64 Habria sido empate Como nadie gano Claro Hay que al menos repartirlo El labia No 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 ya está focuseado ya hoy no me di cuenta cuando el Blackstar es que el burgui lo está cargando el próximo turno tiene un mal levantado el Blackstar pero no sé yo creo que lo sacan dos contra dos aunque soy modo de mager yo me compré el Mario Party pero es que ya sé que después lo voy a coger tanto como el Mario Kart porque el Mario Kart lo he jugado más lo que pasa es que el Mario Party mínimo te come una hora mínimo es como literalmente pero me ha divertido el juego, literalmente está ahí muy rola le robó una estrella al Blackstar le robó una estrella al Blackstar es un directo así que corresponde estamos en el comunismo así que estamos todos juntitos el Geno va a estar remontando ya Monaleja no invitar al Geno a las partidas de Mario Party una de las que van a contar a mí ojito, ojito, que haces, que haces, que haces, que no truco no, voy a ver no importa, no importa, todos tenemos una así que ah, cuando te roban la otra y ahora tengo que robar más a ver, que tiene más estaría buena vamos a buscar una estrella por ahí y esta vez con... eh, te va a salir 7 15 ah, casi intenté pero, bueno, intenté saco 15 a todas las monedas así que hay un buen pero si no, estás jugando gratis por eso, fue toda una técnica de hecho, fue toda una técnica y el Geno estaba viendo y pues esto DLCs ah, millonarios, justo, y justo son los puntos Nintendo los puntos de Nintendo no, bueno ay, ya entendí este juego ya ooooh, que se hace? ah, osea, quiere atrapa una cantidad de gumbas ah, osea, quiere atrapa una cantidad de gumbas ajá uuuuh, delico acá sí tenéis que ser pacientes a esperar en qué momento lo veo, le hizo re bien no hay ningún dorado hay un pin, hay dos pin hay dos pin uuuuuh, ganó ganó, ganó uuuuuh 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 te creeeo ay, porque es culiao estamos estamos cagados estamos pichando todos los gumbas si como el Tarek dijo paciencia y eso es paciencia si, pues bueno si tenéis que esperar en qué momento tirarlo, pues bueno lo veo, le hizo re bien pero yo con ningún dorado no, weón paciencia si, la hizo re bien weón se le fue para afuera mira, weón literal le hizo re con paciencia weón yo dije acá que es paciente, weón estaba a punto de hacerlo bien pero, weón me salió estaba dando un pay to win ahí, weón y le dio justo salió un poco más chacho para competitivo, weón ya, te dijeron Geno Piñera te dijeron Geno Piñera Geno Piñera jajaja jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajaja se la riendo ooooooooo, lo que todos queríamos ver lo que todos queríamos ver yo también he votado Revy si habíamos jugado en los conditos oooaa de los conditos vamos a ver quiero ver esto oh Hay que pulsar el botón de ahí, no el botón I o el botón A Y vámonos por ahí Telekinese, Telekinese Dale Parimo está yéndole estar ahí No, ni van a decirlo, pues no sabe dónde me escondo Yo no me va a saber tampoco Telekinese, Cicadro ¡Coche tu madre! ¿Pero qué es lo que te dije? Que no se te lo ha roto con lo mentón Dije, escóndate en la foto Dije que yo me voy a esconder el tronco No me voy a escuchar Güey, güey, güey Güey, güey, güey Güey, güey, güey Güey, güey, güey Güey, güey Güey, güey, güey Güey, güey Güey, güey La gente se está jugando en la Evo, que como no se le voy a No, no, viste ya Lo cancel a Nintendo Lo cancel a Nintendo Hi, 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 ja Hackimbo Hackimbo Hackimbo, viste Ah, 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 por hacker te vas a pucucionar, viste Hackimbo Ah, manimbo Algeno 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 Y un mierda en la hamburguesa Ya, 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 hamburguesa No te quichis de fe, pues no te quichis Hizo hi, 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 ja Debe ser porque Debe ser porque Eeeh, el streamer del De Blackstar Si, si, lo mismo si cuando el Dark está en el stream se pucucionan a por el marín Aquí, aquí Aquí la regla es que hay que, hay que, hay que, hay que, hay que fucucionar a los primers Y claro y el otro día cuando el Dark estaba streamer del pocucionan a un marín Buen nada que ver Si, 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 si Si, 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 si Si se sale uno será muy chistoso, te va a salir 6 Mira No, esa duela, esa duela No, mira Pero que mierda pasando acá Aguanta a la chucha el mundo A ver, que puedo hacer acá Yo diría que el dado es terrible, porque el que puede, puede Va, un vio, un vio Ahora me estoy tomando un bozo con agua, porque ya que la bote la bote, porque está muy mala La monster, por favor Malísima la bote, muy mala, loco Chela, chela, todo, roguichela Lo más chistoso es que encima lo compré y me dijo, no sé, es buena Comprate la Red Bull tropical, loquito Mira, mira, el Marimbo del Yoto se disculpó por robarte la recompensa del Suárez Dijo que era muy buena No, tranquilo, si él sabe ni yo no me molesté ¿Cómo se llama? Imagínate, si esto ya va bien malísimo y a usted no le gustó la Red Bull esa La amarilla, menos yo la voy a probar, menos No, la Red Bull amarilla, te lo juro que esa hueá Yo ni siquiera leía Lo definiría como comestible, güey O sea, no se puede digerir esa hueá Oh, qué mal Igual la compré Y máscima, cuando hicimos la hueá de Wolves y perdí Me tuve que tomar esa hueá al seco, güey Mira, tenés que esperar un momento Para que te salga el dado doble No, doble, no, 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 no quiero Pero te va a salir, mira Ahora Oh, mira, un cofre Cerve Joder, vamos a tragar tu cofre, güey Cofre, yo soy un legendario aún Legendario 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 aún Cerve Cofre del robo, man Venezuela, por favor Oh ¿Estaba en Chile sola? Estaba en Chile sola Estaba en Chile sola Oh Tienen rivales De nuevo Ah, no, esta no ya Ah, la ganó el Blackstar Cagamos No Yo agarré Oh, un juego de micro A ver Adelante Oh, un juego de micro No No Oh, me trapeo Oh 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 Oh, te falta Cot No, Burgi No, Burgi No, Burgi No Burgi Amásese No Oh, buena, buena, buena Ahí está No Si perdí Te falta Oso No Justo en el pixel Justo en un pixel Este minijuego Está hecho Para que gane El arquero Hubiera ganado Pero Marimo Me salió No Ok Jajaja 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 Pues ahí queda la cosa Por lo que se ve Quién va Raster Vobre Animo va Segundo Yo voy 4 Yo Efecto Soy un malo yo Dale para allá Bueno, bueno humilde Estoy malo Atreve un Ronaldinho A ver Mira como lo domina Mira como lo domina Mira como domina la balsana Eeeh 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 El bicho El bichu El bichu El bicho Es que juega la pelota por eso Ah Ah Me estoy trabajando 20 euros Tiene que tirarle el tango. Tiene que tirarle el tango. Ojito, ¿qué le he dado? Mirate, ¿adivino los tres? No, entonces ya muy equité. ¿Ocho? No, ya viste y... Oh, el clásico. Y cuatro. Ahí está el ocho. El nueve... ¿Cuál estoy cagado? Un cuarto. Creo que tenía que hacerle guardado, pero igual me lo iban a robar, así que... Lo gasto nomás. Porque el weá te robo. Sí, vine a traer el foco contra el Blackstar. Nice. Espérame, vea. Hay un bolallave. Chito, vengo la cara de robo. Ooooooooh. Ooooooh. Conchito. Amaripolosa como de pot... Para asegurarse, ¿viste? Se aseguró. Se aseguró. Oh, what the fuck? La caja, la caja. Una caja, otra caja. Hola Siente Bruh Jugada táctica Me gusta jugar 3 personas Que buen juego Oh Espechero de nuevo La tercera Una peligrosa Acá mira, acá son las bases para frente No miren hacia atrás nada Nada más impactos Amás que tiene una mano Por favor, tiene una pistola Deja repuesto Oh Y es que no se devolvió Jajaja Jajaja Al frente, cabrón, pa al frente Tiene que importar que mueran No Solo miren al frente Al frente Ah bueno Oh no Dale que no, dale que no Dale, dale, estamos listos Dale, no me vas a sentirme No Oh Armarillo No, estaba difícil La carrié, la carrié Oh, o sea, llegué a uno y llegaron los 3 Oh, va la cagada, va difícil Por ese puesto que, no sé Pues hubiese Esperar que el otro llegue nuevo Si no No, y lo aplasto varias veces Si Al menos Pero No Le falta Le falta sexo Entonces Jajaja Esto es que no tengo ni idea de esta lastrilla Estoy super perdiado, man Jajaja No, la lastrilla ya la Alguien ya la pescó Lo que siento es que el Mario me va primero Así que, nah, yeh Va, está potente Oh, recibió las coines Recibió las coines Ya me hicieron el trullo hermano Lo único que yo si me voy a comprar para Switch Lo único que yo si me voy a comprar para Switch El Mario football COÑooOOOOO Siii, como siii Sí boludo Ese juego yo estaba esperando de que rato No digo que, ese juego hay que... Hay que tirarla con tú No, yo lo voy a dejar como esquizofrenico Lo voy a dejar como esquizofrenico ¡Vale Marimbo! ¡Te toca! ¿Qué tanto piensa en Marimbo? Va a tirar el dado y le va a salir 4 Va a tirar el dado y le va a salir 4 ¿Dónde será? El odio, el odio ¡Oh! ¡No quería! ¡El juego que quería! ¡Kijijija! ¡Qué buen hermano! ¿Qué? ¡Nashe! ¡Vamos a tirarme! ¡Tenés 23 monedas! ¿A poco es para tanto? ¡Vamos a tirarme! 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 ¿Y el juego Geno tenés que caer en 1 rojo? Podría ser ¡Ya! Yo creo que el 2 personalizado, no sé porque... El Geno me va a robar el item, así que... Geno... A ver... ¿Qué querías? Mmm... Yo creo que... ...te haría un bloque de transporte Y con eso yo te... Con eso yo te voy a darte un porcentaje de no robarte ¿Te has robado Fremuno? No compro nada, güey No es por la traición, la decepción Ya, entonces sacan... ¡Ginmonía! 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 Bueno... Procedo a... Pero vamos a dejar a la suerte igual, como lo hizo Marimba A Burger ¡Oh! Ya me servía, ¿no? Porque ahora algo me servía, pero creo que esta va a ser la más... Vamos a darle estrellita ¡Ojito! Dos Casillas A ver si me dan algo más ¡Oh! ¡Semios dobles! Paqué las dos cosas que quería ¡Corto! ¡Ya que no! ¡Ya que no tengo que tricarle! Llegó el momento... ...que todos esperaban Ay, estoy jugando solo No, pero estoy jugando solo ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué esto? ¿Tienes que mashear? ¡Oh! ¿Tienes que mashear? Ya que no, estamos listos Estamos listos ¡Triciclo! 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 A ver, a ver Mira, al principio no cometí mucho saltar, así que... No, porque tiene mucho frame, por eso ¡No! ¡Jajajajajajajaja! Ya que no ¡Moshé, moshé, moshé, moshé! ¡Triciclo, ticiclo! Voy a hacerte un poquito mas para el izquierdo Porque acá voy a pegar... ¡Uy! ¡Vaní para ir al lado! ¡Opresor! ¡Opresor! ¡No le pegamos el... ¡Triciclo! ¡Vaní para el lado! ¡Yo me encargo de acá! ¡Y la de en medio para el final! ¡Vamos! 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 ¡Anda para la izquierda! ¡Anda para la izquierda! ¡Porque voy a pegar la alda! ¡Ya! ¡La ganamos! ¡Oh! ¡Por poco nos venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a cagar! ¡Oh! ¡Ya, más allá! ¡Más allá! ¡Oh! ¡Conchito! ¡Maldor! ¡Pixel! ¡Oh! ¡Vamos a cagar! ¡Ey! ¡Después de que le de rato se subían realmente al auto! ¡Sí, hermano! ¡Le dice! ¡Como que está nerviado! ¡Easy! ¡Peasy! ¡Le falta uso! ¡Te falta uso! ¡Te falta uso! ¡Te falta Maj! ¡Te falta Osomania! ¡Jajaja! ¡Te falta Maj! ¡Te falta Taiko! 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 ¡Ah! ¡La roguera! No sé por dónde ir ahora Hay tantas cosas que se pueden... Yo solo les digo que la estrella está arriba Ya desapareció de ahí Ya desapareció de ahí En el siguiente día Yo cacho que si el Geno tira el Silvato Shump Va a dejar la estrella a 5 puestos del marimbo Oye Burgi, ¿tendrías clases mañana? ¿Cierto? ¡Si! ¡Ni me tengo que preguntar! ¡No! No quiero volar Eh... No Si, si te despertaste y te voy a dar un cafecito y listo ¡Mira! Después llega ahí Mira, mira Como son los primeros días de clase... Mira, como son los primeros días de clase... de Burger Tú llega ahí después de clase y te va a acostar a Taiko Se va a hacer la calle yo Ya hace la calle yo Se va a hacer la calle yo Se va a hacer la calle yo ¿Estás hablando de eso? Se va a hacer la calle yo Se va a hacer la calle yo Se va a hacer la calle yo Estoy descargando el teléfono Porque mi número yo dije Pásamelo con carga XD pero descargó XD pero descargó Y si me entiendo que estoy usando el IG Porque estoy en el PC, por eso Ya, pero no hablan de celulares porque me lo robaron Chucha Camarilla increíble, pantalla increíble Y una batería Yo tengo el celular con la pantalla rosa Y la pantalla increíble y una batería ¿Puedo colocar el dedo entre la pantalla y la carcasa del teléfono? Parece una Ayer que a mi otro día se me cayó el teléfono Y cayó el alfombro Y se rompió Nah, que basura Efectivamente, pero sí que me comieron mal Me ha durado como 2-3 años No, me toqué, pate 2 años, 2 años y medio 2 años y medio Ya con esto me voy a empezar a pescar, pero por la otra manera ¿Cuántos turnos quedan? Cañita, güey Cañita, güey 1-9 1-9 Está como medio hora de partida Ah, tenis que ir viéndolo Tenis que hacerme un helado No, 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 no lo pude mover No, no sé, no lo podía mover El burger ni se movió, güey El burger ni se movió y la voy a caer ahí No voy a navegar, es que tengo que ver esto, voy a ver esto ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Lamme! ¡Ratulamme! ¡Viene atento Blackstar! ¡Lamme! ¡Póngelo! ¡Oh! ¡No! ¡Se lo robó! ¡Se lo robó! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¡Por qué no! Mira el geno del aero A mi me llama Majin Buu ¡No! ¡Que si me llevo bastardo que es! ¡No me tire en helado! ¡No! ¡No me voy a besar! Y voy perdiendo ¿Por qué voy primero? Esto me da miedo Están a focusearte Me tiraste Borges, Julián Y va a ser Río Ya me colago Rainsquid Rainsquid A ver, ¿qué han ocho? ¿Qué han ocho? Juega lo de Quickplay Comedete y cocho Te falta calle Así que Demetor vaya al torneo del sábado, supongo, ¿no? Vaya, porque me gustaría Vaya, vaya Nah, hermano, tienes que vayar Fui a la publicación de Facebook, hermano, y le decía No olvides traer tu peso de inmobilidad No, al pico No, no te habías colocado ninguna ¿Dementor? Ninguna, perro La tercera no, todavía, ¿no? Que son unos mutantes ¿Dónde se le vio? Qué rápido, Luzo Pensé que hiciera más Se fue a Mario Galaxy, ¿cacha? Yo creo que lo había ocupado ahora Hoy llegó la estrella de una Yo sí, esa tubería Prefería hacer esta vuelta Antes que Esperar a que me robase la tubería Está bien, marimbo táctico Tranquil Ahora cuando cae, a la izquierda Al lado, ahí, al ladito Oh Ya lo compré un Hubo, pero Casillas de la suerte A ver, ya salí Doce monedas Menos Estamos chiles Solos Jajaja Jajaja Eh, pico Jajaja 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 Uh, jito Blackstar va para allá Jajaja 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 Obligado, mamma Jajaja 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 Me gusta puras modeas nomás ¿Te apetece nomás? ¿Dónde te decís este juego? Es que no, no tiene que tratar de que se peguen A ver, no me van a ganar más, pero espérale Por otro lado, por otro lado, por otro lado ¿Pero cabrón por qué? ¿Qué onda el Burger? No sé qué está haciendo el Burger Oh no, no hice el bus Estaba pegado al lado mío el Burger y no me dejaba desplazarme Te tenés que decir, Burger me quilombeaste en la promo Oh, estamos todos con una Oh, maldito que tiene dos Maldito que tiene dos estrellas Todo sea para ver al Blackstar jugar con Rob No, gracias, no te lo hemos probado ¿El que pierde o el que sale cuarto? No, los que pierden Tres vamos a perder acá y uno va a ganarnos No, o sea, si me gano yo con... Estoy obligada a pagar el... No me mueve Se nos culaba, po O sea, le quedan siete turnos nomás Siete turnos? Creo que... Tengo que hacerla No sé si la preguntaba acá cuando me quiso, pero Tengo que hacer el Kickstarter No puedo tu vería Juro peito güey de maripo Juro peito güey de maripo Juro peito güey de maripo No, casi... Es porque uso disos Ay no... Espérate Se cambió de lado... Ah bueno... Ah, igual no... Igual no me sirve No, no me sirve igual Igual te sirve, igual te sirve Porque la voy a cambiar para otro lado, po Pero para otro lado se va a cambiar también Ah, para otro lado, po Sí, pues, no va a servir Igual no podía pasar Cómo que está detonado Otra mano mira, te vengo apagando lo que maripo no hizo Si maripo ha ganado los dos no... Se ha comprado otra estrella Uy, todos saben que este juego es... Pay the Thief to Win Um... Esto, eso estaba buscando, ya Ya, baña, se... Oye, personalizado... Para comercializar, tener un elogete Está usando, trago corte el loco, corte el loco nooo, esto es bélico oh, que buen juego, loco esto te crees básico que huea si se aceleran mucho, te volvís loco te apetece, no no, sorry, estaba haciendo el perro que buen minigame ya no, perdí hermano nooo, perdí hermana nooo, va ganando ahí para comprar la estrella, que tengo que decir, que no nooo, no, 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 no es eso puta, no se va a regalar hasta el fantasma por si viene que va a ir cambiando jajajaja jajajaja a ver, que se va a decir una exclamación la única forma que quizás Marimbo no gane el party, que alguien lo gane algo tiene planeógeno no sé, no sé qué es, pero tú estás condenado a pagar el real virgeno lo sabes no sé puede hacer que Marimbo tipiando así hace y que use a a Olimat es el número chistoso número chistoso número chistoso que lo hice mejor va a ser el número chiste que la chistoso jajajaja jajajaja jajajajaja y ahora la tuve, no sé comprar la tuve, ya he visto uuuu ya, porque, 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 lo hiciste bien, lo hiciste bien, lo hiciste bien tengo una idea mira la tartina, este reto es miro Mario time jajajaja estoy bloqueando el sol, todo el mundo jajajaja que, hay que jajajaja la buena es que desperdició también algo jajajaja 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 y ahora tengo que poner para allá de eso hmmmm ya acá empieza el odio el marimo estás sacando ventaja ¡estás primero! ¡qué pierda si pierda si pierda si pierda! el marimo weon ,awain reza las seis rondas que no te caen nada creo que te van a focusear oye, ni porqué ya que estoy fuerte y me salvo del foco weon de que el marimbo este en stream que estamos ready dale marimbo vamos al buh y le quitamos la estrella no el plan tiene que apagar y yo voy a encargarme de eso la verdad jajajajaja cuádame a mi, cuádame a mi yo te doy plata el burkid 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 se viene a lenguetear machea, machea burkid machea machea, machea 14 coins la traición es más mira, lo dejó con las mismas coins que el geno no, verdad oh, tiene que salirme bien esta test si no, F otra vez, el agua mal algo es algo yo de maestra, el marimbo dice por favor robenme ay no por favor robenme espérate bota la weá tu la llave no, no voy a poder no, no voy a poder la weá no, todo depende de ti Y vamos a ver la gran Geno, vamos a ver que grande anda a caer De hecho, debería ir para acá ahora, pero ya... ¡Ah! Y volvió Geno tiene control, Kasha Vas a decir, está empezando a hacer el triciclo con Luigi ¿Qué puedo hacer? A ver No, si nadie sabe que la L del sombrero es de loser A ver ¿Estás viendo el match-up de los personajes? Ya, a ver voy a hacer eso ahora ¿Estás viendo el match-up? ¿Estás activando los hats? Es que estás viendo el match-up de cada personaje Ya, a ver, quiero ver... ¿Cómo es el game? A ver, ¿tienes el número chistoso? Ya no te salió Geno, olvídalo No, bate, bate, bate Este juego no te salió Ya, mira Ya, mira Ya, mira, mira Ya, mira, mira No sabía dónde llega el final Cuando el primero Como que No Era por lo menos un 2 o triple Por lo menos Dale falta 3 Me sirve para poder igualar el proceso Y me falta Un item que seleccionara Ah yo quería un 2 contra 2 Va a salir El tercero Eso es como sacar cachepula al ultimo Ya gana algo, esta easy ¿Cuál es? Casi que es así ¿Cómo se juega este juego? Ah no, no, no Y marchando así Uno cada uno así Ah, está fácil, está sencillo eso Está sencillo eso Está dando uno y uno así R, R, L, R, L, R, L, R Así Oh, la cagada No es tan difícil Es cosa de timing Y el momento perfecto No, la ve no, sale No, no la ve sino así Uno, uno, así Uno, uno, así No, como lo doy la vez Como que uno Uno, dos Me dije no, está haciendo como que no juega La va a ganar Exactamente yo estaba así El primero ahí Uno, uno, uno Uno, uno Uno cada uno Uno, 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 uno Va a ganar o no Va a ganar un legionado, creo Va a ganar un legionado, creo Va a ganar un legionado El mismo turno nomas, solamente trato de no Perder ese timing Mira, el Blackstar ya lo tiene dominado El Blackstar ya lo tiene dominado Si, viste No se quien ganó Que ganó el Blackstar Que ganó el Blackstar Yo creo que ganó el Blackstar igual weon Yo creo que ganó el Blackstar Por Punañata Hola weon Oooo El Pico El Pico weon Por un pixel weon Si weon, yo creo que el Blackstar agarro La maña weon esa weon Lo que si es que No se puede hacer mas turbo, tiene un turbo como seleccionado Porque lo duplique por 3000 Y sigue igual Así que Es que si gastas todas las zanahorias Te dais vuelta Te dais vuelta Creo que no tenis que machar tan rápido En la infinita En la infinita tiene un total como de 6 clips por segundo en cada uno No puede hacer 9 clips porque no llega hasta ese limite Gracias Gracias Este igual esta jugando a un gacha Ojito No pero Ah no tiene llave Puta, no le va a servir No, no, no No esta malo No esta malo No me sirve Ojito Te estan mintiendo Es que vos lo he tenido ya de pa' ir pa' arriba Del Ganon Oooo Toma El DLC Combat a la Perimetria Un skin pa' que que roll 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 Oooo Oooo No, 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 no No la alcance, no la alcance Acá voy a ver que puedo hacer Acá voy a ver que puedo hacer Oooo Es que no, voy tipo weón Uuuu Que buena es ahora mi botesito A ver Voy a dejar a las puertas Y Es que es muy poco probable que suceda Pero lo voy a hacer igual De hecho, creo que es que raro Oh, tengo que pasar Si o si No, no, no No, no No, no No, no 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 Es que es Puede ser mucho ofensiva Como mala defensa Todo depende Hacerte igual Vale, voy a dejar perder Porque creo que el marimono No Simplemente vaya Ah, estamos todos lejos No está mal de hecho Pero no quiero ir por ahí Eso Que no Que no Que no Que no hay ahora nunca El silbato Es que la activo ya Ah No voy a ir por nada Me está saliendo puros números malos No puedo llegar lejos a esto Ya van Todavía faltan los cinco turnos Y en esos cinco turnos Tengo que hacer algo De hecho, lo que salga de ahí Lo tengo que llegar allá Los cinco turnos o allá Por allá Pero uno de los dos ¿Qué vas a jugar? ¿Te juego? ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, bueno! Hay que tener cuidado Vale A miimo carry Uy, Blackstar ahí Ah, no, quito, quito, quito por favor Dale Burguir, dale Burguir Nooo Si, Burguir Le faltó sexo Ok, de hecho, si me gustaba Solamente a no moverse nomás No tiene que mover tanto, no se que mueva Así uno para otro, era solamente castigueto Era solamente castigueto Yo tomate Oye, espera Seguirte Dos dijo cinco, fúmenlo Gambate Hoy me sorprende que haya el primero Maripo, primero No celebres No celebres Voy a despertar sin piernas Yo te lo voy a decir, te lo digo por experiencia Algo digo cuando estás primero cinco turnos Porque cuando uno baja de ahí, duele harto Es que Son cosas que suelen pasar En otros juegos En otros juegos me han pasado ya Una vez por ejemplo Por ejemplo, yo me ríe Dije, ya la tengo pasada Pero hay un 98% Me quité Efectivamente me perdí en el final Y no digo, ¿viste esa güey? Porque era un nivel culero difícil Un dado Un dado Un dado Un dado Malditos Machistas Desgraciado El Feminazi El todel Feminazi Ya, pero ¿Te aconete el? ¿El leo te aconete el eje? ¿Te 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 aconete el eje? Ah, si te aconete el eje Si, en seis ganen ¡Uno! ¡Uno! Esto es tuyo Entonces los rojos ahora quitan seis monedas Te recomiendo ir con más normal, sí Yo solo te recomiendo eso No veo más ¿Qué va a hacer también el marido? Oh, esto es verdad Me hay metido en ya Oye, que me cagas Tengo todos los juegos si es necesario Pero te voy a hacer las frutas Tengo seis Y el otro demás que cierre Si tu siente está bien, más Si A tu madre Uno No voy a seguir Dije seis Dije seis No estaría mal comiendo No Oh, está quedando la cagada Yo no se que me va a ganar Ya ahora estoy Es que tiene estrellas de Monofull ¿No se que me va a ganar el party? Tienen 4 rondas y el marismo no puede ser durante el tiempo El marismo creo que puede ganar una estrella Yo creo que si gana una estrella Yo creo que esta guada tiene ganas Si gana una estrella y esta guada tiene ganas Está difícil porque Algunas las tenemos yo y Blaster A no ser que Los focusen de mañana Es posible que gane esta Blaster Igual tiene Estas monedas como para hacer Estas cosas Ah mire tío igual Tiene beneficio Tiene más monedas Es que te permite comer más cosas Y ahí podes creer la vida de los demás Más impuestos Muy random No puedo ver un futuro No tengo la llave Voy a estar Zora Ven a ver Zora Zora Una llave Dropean ¿Qué piensan que es kingdom heart? La dropea a game 1 Literalmente la dropeo Oh, se muñeca Voy a estar ahí, estoy bien, vao, vao Me cuadra Oh, gancho, madre Acá tengo miedo Llevo acá Y todo esto ha sido así Se ven de presión, ¿no? No, quedan siempre 25 No sé qué va a hacer, Geno Oh, me pones un hack este Me pones más hack que todo esto Dijo ¿Qué guay quería hacer, Geno? ¿Queréis comprar la estrella o queréis hacer algo más técnico? Geno, mira, cómpralo Y después te vea el buf Te roba la estrella Y el marimbo Usa la tubería Creo que voy a cambiar las techs Creo que no me va a servir Porque no es muy seguro de lo que estoy haciendo De hecho ¡Voy a que salga! No me sirve Le salió 10 monedas a la tubería, guay Es baratito Te pegué ganar el Geno de marimbo Porque si gana la wea y si gana por bono Que es que, wea Ah, este juego culiao Este juego culiao Si, bueno, este juego culiao, como sea ¿Qué quieres hacer? Hay que elegir uno de dos para... Ah, ya mira Ya, entiendo Abre, profe matemático Profe matemático Jejeje Esta ya poco Oh, te cagaron, Rector Si lo malo OOOOOOO El Burger Lake oooo la tradicion la tradicion la tradicion hijos de putas necesitamos a guiar a un profe eso oooo esa huea fue o no esta va a estar muy molestado mori ¿En serio? No, se perdí yo Aunque sacaba uno igual perdía Ya puede que saca, no puedo morir yo Saca una Burguer, ahhh, lo hubiese salvado, eso fue con odio Eso fue con odio El Burguer Puer saca uno, el Blackstar uno y se caga en el geno, pero... Puta No, es el peor que le tiene odio al Marimo Hijo de puta, güey Pilota, pilota, puta Primula el toque, hijo de puta A ver, a ver... Acá tiene que pensarla bien Ah, está difícil, eh 2, 2, a ver... No, pero tú Tengo una idea Esta no la tiene lista Ahí, listo Ahí, mira Ahora va a tener que elegir Por el izquierdo nomás Si cagaste Elige nomás uno Y el izquierdo va a elegir dos Si cagaste, eh... Porque este es el peor también, va Listo, cagaste ¡Vamos, al frío! No, no, no... Saca cuatro, a ver... Puedes sacar el... Puedes sacar el... Puedes sacar el... Saca cuatro Saca cuatro Obligado La obligada a tirar... Ey, cállate que no ha inventado nada Hizo Ragequid ¿Qué hizo Ragequid? No, cállate que no... No quise ni inventar nada Porque sabe que iba a perder Hizo Ragequid De café de acá Ragequid, hizo Ragequid No, no, no... No, no, no... No, no, no... Bueno, no, no, no... Bueno, no, no, no... Necesitamos una estrella Para sacar una venta... Por lo menos una posibilidad, bueno... Tienen... Le quedan como... Le quedan tres rondas, creo, ¿no? Creo que sí ¿Qué hora es el hecho? Ah, son las dos Eso tienen como las tres Un metro y media O menos... Genio, genio, genio Tira, tira... Tira el... La tubería Que... Que comprarle speed Y después hay el boost ¿Qué hay que hacer? Que ahí le rubo y el marimbo Y le arrastre igual Uuuu... No, sería muy chido Ah, bueno... No, no, no... Es 10 No, casi Ya... Oh, la verdad... Que es que no te la puedes dar vuelta, Marimbo Sin cuartón Oh, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Dale, dale Eso... Jajaja Jajaja No, pero el marimbo tiene algo Tiene algo para salvarse De hecho, de hecho De hecho, el marimbo tiene para salvarse Tiene una probabilidad Una probabilidad Una probabilidad de luz Pero ante eso, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo ante eso? ¿Qué hago así? Genio Hacelo 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 Lo que Ahora es cuando en Blackstar le sale una estrella así en el tablero Pero, ha sido un vlog y lo rompe pa un chéy Mario-tan A ver, oh, el marimbo tiene muchas ventajas todavía Pero aún así, ahora sí lo pueden cagar de una manera Y creo que ya separen la forma en la cual le pueden hacer una remontada a Julián Seriamente así ¿Cómo p***? ¿Cómo lo puedo decir? A ver La 6-6 Esa es la misma cuestión El izquierdo se ve pa un de Dios, pero en realidad era un demonio ¿Sabía que iba a salir uno? ¿Sabía que iba a salir uno? ¿Tiene ahí la izquierda? Es un demonio, es que la moneda de fondo, el pan de Dios Se ve como pan de Dios, pero es un demonio Demonio Te, te, te Adelante Dele, cabrón Tengo una idea mejor, yo creo que no sigas bien Acá es que yo me encargo Tengo una idea mejor Yo me encargo, pero depende de lo que vamos a hacer marimbo, acá es clave Lo que voy a hacer No te quiero El próximo Ya vengo Me gustaría pero se me está acabando el tiempo Uy, lo que dijo el estado, conche Uy, no te creo Tengo el futuro Esperemos a Marimbo Esperemos a Marimbo El marimbo El marimbo, cagué No hay parte de monedas No hay que no 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 Era, era K Así, va Puta Puta Casi 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 se hace K No es lo que digo, loco Sí, va Casi, va Yo uso la librería Voy a la estrella Pero no la compro Voy al boom Y robo la estrella en Marimbo Yo, el genuco La librería Se compra la estrella Yo, loco, prácticamente Lo pueden dejar en ser estrella Si, hace Exacto Es que te quiero dejar cerca de ahí Debes quedar más cerca de Urbu No, por favor, no uses la tubería Tranquilo De hecho, voy a hacer algo yo Oh, a ver Yo voy a hacer algo tranquilo Porque tú espérate unos turnos De hecho De hecho, vamos a hacer algo muy bacán Pero necesito sacar todos los lugares Y eso lo tengo con puros perros Y te voy a hacer acercar Acuérdate Comparte una llave Si No importa Comparte una llave Cualquier wea Un nash Ya Esto no se acaba Tranquilo Queda un mundo todavía Incluso Si lo voy a dejar arriba Un nash Un nash Un nash ¿Qué es esto, cabro? ¿Viste? Conchetumar No puede acabar así vos, cabro ¿Cómo? ¿Cómo va a acabar así? ¿Qué tío tiene el mundo así? Oh, qué truco, weón ¿Va a quedar el marismo? ¿Va a quedar para acá? El marismo va a quedar para el pico, weón No Elige Sácate el triple A ver A ver Ya Oh, lo perdí vista, weón Creo que está en el tercero Puta No sé si me... El tercero Si me quedé en el tercero Oh, lo de vigo, weón Oh, lo de vigo, weón Yo sé que era el tercero Ah, pero mira Si compré el este Nadie puede robar después No, si no No, pero si este Sale un minijuego máximo Así con Ganar monedas Estamos ready Estamos Oh, el chetomales ya no hay Oh, antigo Baile mareado Ah, es que vemos el marismo Hola, guapero Oh, me cuesta caleta, va ¿Y qué hay que hacer? Hay que pescar la... ¿Qué hay que hacer? Hay que pescar la... ¿Qué hay que hacer? Ah, hay que pescar esas cosas Es que pescar esas cositas Oye, Boricill, deja que ganemos Que gane Genov Ah, wea No, 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 no ¿Qué olí? ¿Qué olí? ¿Empieza? Hasta el momento Vais ganando Yo creo que vais a ganar No teníamos nadie Ya está Como robar Suena, suena como Que me están mintiendo Aperen Sí, estamos diciendo eso Que bello, que bello Que bello Que bello Que bello ¿Y que lleguen los que usted lo ha invertido? ¿O qué onda? Supongo Sí, yo a usted lo ha invertido Jorge, no estoy pescando todo Weón Sí, yo a lo que me ha invertido ya Oh, el pello Que bello Ya se ha dominado Lo de... Lo invertido ya Oh, weón Me acuerdo que en el... Me acuerdo que en el Mario Party 3 Ya 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 Que bello Es que no, culiao Oh, eso, mierda Ay, caldito Conchetubar Y me esco 15, weón Me saco diferencia, weón Está pisando un bot en verdad Que hace tolo Hola, cabrán Oh, culiao Ay, alle Y conchetubar Oh, Lactar gana la wano Es que vaya a ocupar a Rob Y te da dos tumores A ocupar el personaje Sí, por la nada Tengo pérdida Estoy ya mentalizando A ocupar a ese wano Julieter Jejejejejejejejejejejejejejejejeje Yo creo que la única combo básica Que me sé hacer Es Neir con Faer No se vayan No se vayan De! ¡Nooo! Que no me conviene Quedar la cubrilla Que arriba hay Este banco El banco me voy a quitar Voy a quitar más pares No Conchetumar Cagado, cagado Cagado en la casa mamá Cagado en la casa Cagado Oh, conchetumar A ver ¿Reciben mil monedas? ¿Reciben mil? Cagado en la casa ¿Reciben mil monedas? A ver Oh, conchetumar Casi recibe Casi recibe Mil Conchetumar No, lo de mil es Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad No sé qué va a hacer Ejeno O sea, el Marilbo No, pero Fíjate Marilbo Marilbo tiene Marilbo Va a sacar las triple Es 10 Va a sacar 30 En el frame 1 Sí, imagínate Ese era chistoso Este es toda la concha Es madre Bueno No, no, no Me lo No, me lo No, no No, no ojito marismo táctico no se quiere quedar atrás no, pues si quiere levantarlo lo más posible mira, yo te recomiendo a la derecha derecha, derecha, derecha derecha, derecha derecha, derecha derecha, derecha 6 oh, es muy probable que mal tiempo sea clave para esto oh, es muy probable supongo que tiene que ir hacia arriba no, pero el peor es que tiene tu boca, así que no, te creo le va a salir, no se, coins dudo porque no salió otra huea más excepto coins ya me había salido otro coin puede que esto sí sea la yo dije yo dije mira, marismo cuando marismo cuando tú saliste yo dije que en este turno el Blackstar va a avanzar y le va a salir un uno de esos bloques le va a salir una estrella y lo peor es que le salió un bloque pero le salieron monedas no importa lo que hagan, perdieron ya perdieron ya oh, el tío a ver oh, conchitumare oh, conchitumare oh, conchitumare nooo, está así nooo, muy bueno no, Blackstar tiene el control total ahora no, le perdieron no, le perdieron se lo saca te va a salir José Junior sabía 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 el de el de el de 2 a 2 más a la derecha el de 2 a 2 más a la derecha era el es que calculaste mal si lo hiciste como medio de arriba como que iba a ser José Junior como como que equipe nooo nooo ya se fueron a la mierda ya se fueron a la mierda ya esto no quedas acá esto no quedas acá no, todavía todavía esto es 5 5 5 Geno, Geno, por favor no te compres la estrella no te compres la estrella no te compres la estrella no es no es chistoso si Geno, creo que la estrella no te convide comprarla no sé no la compres, por favor así yo me puedo telecomportar y le robo al marimbo como en serio no querís la estrella? hermano, no lo quieras si tengo plata mi degeneración soy, 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 soy 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 jojo porra el banco, culeado eh tenia el DLC ahí de sorra de nuevo va ni f, ni f, ni f F Creo que por estrategia me conviene que haga el burger Todos contra la hamburguesa Me dio un follow, gracias Edson Pérez Me cubra de todo Me cubra de todo Acá tenis que reaccionar carita Acá tenis que posicionarte bien Acá tenis que posicionarte bien Acá tenis que posicionarte bien Acá, acá Y ahí me cubre todo Oh No, pero bueno Pero bueno No, no, no Tranquilo, tranquilo, convenía que ganara Tranquilo ¿Por qué? Si decidimos venir aquí, yo ganara vida No, 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 no No, no, no Comentaron en el chat ¿Quién es su sano juicio? Me compro una estrella Eh, ¿te dejes? X4 J4 No, 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 no No entiendo una estrella Alguien que se encuentra el marrón Ya puede seguir el truco Tienes que hacer la misma del chat No sé Espérate, si juego ahora no 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 no... no no no... no quedo un turno mas te quedan 2 turnos mas de hecho no deberia ir no deberia ir te quedo un turno mas como van a quitar la win en 2 turnos? si, si, si es fácil no no por qué pero que esta ese 50 monedas, 50 monedas, 50 monedas el token No puedo, no voy a salir pelado Pueden ver, pueden ver Vulgis, voy a tener que ir a los choro, pero a los choro hagan hacerlo No entiendo por qué hiciste eso, Juan A los choro, Vulgis, a los choro Vulgis, te dejes que ir a los choro Vulgis, te dejes que ir a los choro Zona, zona, zona No te podes dejar ganar, se me perjudicai a mi Más de lo que ya estoy ya Vulgis Déjame ganar, yo apuesto 10, apuesto en un 10 Déjame ganar, y así el marimbo no gane Pero entiendo que tienes que ir a la tubería arriba y faltan malleras Mira, no, esto es lo que vas a... resulta que arriba esta el banco Voy a usar la tubería, y voy a ir al bug, y voy a robar al marimbo Estrella El geno también va a hacer lo mismo Si voy a dejar de ganar el bug Es que yo quiero ganar por moneda, cubo Mi moneda es la única opción Si te voy a gastar 5, 5 No, Blackstar Blackstar, dile que no Dile que no Piensa en ese rock que tenis que ocupar Yo aquí tú no lo hago Mira, te estoy diciendo Yo tampoco, yo tampoco, no te voy a hacer igual No te voy a hacer igual Blackstar No te voy a hacer igual No te voy a hacer igual Pero no, siento que va a hacer igual No, te di que rajarlo Te di que rajarlo o no? No, no, no Te di que... viste Kagegurui? Te di que hacer esa misma técnica No sé No sé, porque es cuando va Amachau Amachau Matimos ahí, tenia una... Una personaje mujer Kagegurui, dale nada Amachau Llámete el corazón No, yo soy gay, chau Dice, déjalo ganar y te pasa el pack del marimbo De cabros, viro, voy a dormir Jajaja, dale ñoto, gracias por pasarte Jajaja Jajaja Yo le hice el array Le hice el array al ñoto Y el ñoto te lo hizo a ti Agua, buena, buena Uuuuuh Tranquilo, tranquilo Tranquilo esta vez Si, no se está bien ¿Quién va ganando aquí? El papu de los papus Adelante Jajaja, aunque siento que no por mucho ¿Van? Oh, esta va para acá Eyyy, le hice mucho perdición Fall Guys Nooo Vamos a ganar, te lo aseguro Te lo aseguro Te falta, te falta, te falta Fall Guys No me tenia fe en el chat tampoco, así que No me tenia fe en el chat tampoco, así que Te falta Fall Guys 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 El juego murio muy rápido No, 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 si el juego todavía la gente lo sigue jugando Yo, yo al menos dejé de jugar Yo, yo al menos dejé de jugar Los mismos jugadores que había antes, pues Tengo muy poca gente ahora Ya a ver O sea, es que igual Borgi tenia que ir al turno del tema Porque el marimbo puede pescar la estrella ahora Ya, vamos a hacer el Vamos a hacer el El RNG máximo Tenías que hacerlo, porque si no Te fuiste de Ad Estás obligado Hola chucha, wey Ganamos, ganamos, ganamos Cague, cague, cague Dijijiji O sea, te dejaron hasta ahí Laxora ahí Para que guache El marimbo medio juego posicionado justo como para hacer Una guay arriba pero Espérate, espérate, que esto se ve complejo 4, 5 Joder Eh, estoy obligado Oh, esto está mortal, yo no sé cómo va a terminar esta hueá La hueá literal es dos contra uno, no se puede ¡Claro! Los culiados bajos, güey, con la chucha Sirve, me sirve Arakos, de ahí te deseo suerte con lo que sea Ya ganamos, ya ganamos que no, ya ganaste Dado triple, era Sí, dado triple nada más Maripo, déjate tu propia bomba Bueno, ya ganaste Estabando en mi boca, estaba antes No, me voy a ir por acá, voy a subir a todo ¡Apleta perseguidos! Llegamos ya en el último turno El otro turno va a quemar la zorra Yo también no sé que puede ser de hecho ¿Sabes Kingmane? Kingmane bastante no Ivana Onimbo yo te quiero Te amo Te quiero te amo Te quiero te amo Te compré buenas langüeteras Hijo de puta weon ¿Te acordáis del hongo no? Del hongo malvado no? A mi también me robaron de estrella marimbo Así que Originalmente era el iodo Ahora Coge No 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 que el marín por agarrirá el marín por agarrirá pichanga de barrio lo que menos quiso fue agarrar moneda quiso por hacerme la cochinada pichanga de suicida ya ahora ahora se va a caer la ferra de esta tono tu decís ya que va a la caer ya pero hay una prioridad de perder si hay el curetti no es patente el curetti no es patente si depende de que va a ser blackout fama oye oye burgui si asiste guau con el geno estáis diciéndole que no compre el realm 1 no queréis más minecraft que facebook no salió uno ah que estas llorando que estas diciendo cago porque no le dio pa el bu fue a atacarte jajaja no le dio pa el bu que hace resquit no no mira que hace el burgui hace resquit burgui compre la estrena si 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 compre la buena si ya cagaste no hay resquit no hay resquit brumita brumita a ver que vamos a atacar marimbo ya tranquilo no te robaron solo fui yo no hay resquit que esta ahi oh que esta ahi un gano ohhhhhh marimbo que fue para otro lado chato madrianto ohhh marimbo que fue para otro lado si el geno cambia el puesto de un amigo puede robarle moneda al marimbo le ganamos pero que pasa si marimbo hizo todo lo contrario ahora pero que pasa si marimbo hizo todo lo contrario ahora y el se roba el cambio porque eso fue lo que va a pasar ahora ah bueno que pasa ooooh ahora si que me dejo hackemate con esa si bueno te dejo a la mierda ya a la derecha a la derecha tu camatrot todos, besee yo digo que derecha voy por pago amor chito mario nooo al tiro vale vale a ya a estagrama se retroceder os voy si avanzarnos que dejo ha sido no Y jueguita máxima Cuánto tenis para chance en pasivo por una casualidad de la vida No llega ni cagando, no llega ni cagando Tengo una pregunta Al Geno le queda un turno Geno te queda un turno todavía Te fuiste a la mierda No se fuiste a la mierda Te fuiste a la mierda Te fuiste a la mierda Oh no me faltó uno conchetomás Oh no no te creo No se fue a la mierda Me faltó uno Ah el chance Te da tiempo que no Que no, que no Mira la suerte te hace ir a una estrella En un bloque así, suba tanto Yo te doy suerte Si, si no, que a mi después te voy a mover Te voy a mover unidas ¿Para que me toque un uno? Para que me toque un uno, pueda cambiar este estudo malo Uno 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 No Es tú ¡Naaaa, palundi! Oh conchetomás ni siquiera Oh partía culi んと da la mierda Antes de pago en 10 horas Ya que GE No te sé que le he pagado No quiero jugar más No quiero jugar más Mira No, no le salió No le salió Oh hermana forgot loco Yo, yo decía Que le iba a salir en un bloque bueno, a rezar con los buenos, ¿no? sí, bien oh, vuelta atrás, manche sumada ya le vale nada después de este último turno, ¿no? no, ya me quedaba ¿es el último de los últimos? sí ¡no! ¡no! ¡oh! ¡oh, la gana! ¡oh, la gana! ¡oh! ¡no! 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 se pecharon solo, cada uno oh, venche tu madre, a ver la bonificación ¿qué voy a dar? hasta que llegamos oh, voy a dar este que me va a ganar todo venche pa bueno a ver, a ver, a ver que... ¡conche tu madre, a ver! bonificación de... este es el... parece... ¡oh, para mí! tengo más monedas, tengo más monedas ¡oh! ¿es mi boteo? ¡cagui! ¡ah, pedo! ¡cágui! 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 ¡que chucha! ¿cuál se te llama boteo? ¡ay! ¡es tu buena guía fui yo, po! ¡oh! ¡sí ya cae yo! ¡es tu buena guía fui yo! ¡oh! ¡que guía! 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 ¡oh, malo! ¡capel! ¡oh! ¡se lo tiene marimbo o no! mira, por lo menos no gana ni marimbo pero bueno... ¡oh, hermano! ¡si ganas marimbo o no! oh, ¡que guía! Si han ganado güey Creo que es Manimbo Creo que es Manimbo No, creo que ganó el final Por ganar el último minuto No, es que no No, es que no fuiste bueno ¿Con qué juegas? ¿Con qué? No te puedo creer ¿Por cuánto perdió? Hermano, ¿por cuánto perdió? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto ganaste, güey? Que como ganó el último minuto Ganó moneda Pero ¿Cuánto, güey? Geno Gulego debería cambiarte el nombre de Geno A Genio Ya gané, antes me dices Genio Ni idea porque Ya Oh, para la cagada Abrete, por cabrón Qué puto asco Qué puto asco, güey Qué puto asco, güey Qué puto asco, güey Qué puto asco, güey Obligado fue asco en un personaje culiado de mierda, güey Los culiados Por una moneda, güey Por una moneda, güey Por una moneda, güey Oh, por mi, por una coin Oh Güey, por una coin Oh Oh, güey dolorosa, güey Qué mal, güey No, güey Geno Truco Geno Truco Geno Truco Geno Truco Qué puto asco en un personaje culiado de mierda Por una moneda, güey Oooo, por una coin, güey Por una coin, güey A la cagada A la cagada, güey ¿Qué puto asco en un personaje culiado de mierda? ¿Por una moneda? Por una moneda, güey ¿Por qué va? Coins, güey No podía tener más malas hueás No podía tener más malas hueás ¿Cómo va a perder por una? Tener una moneda más que el otro Significa poder absoluto No, conchetumarete, creo que por 20 Pero hueón, por una puta coi perdiste Perdí por una coi No, hueón No, ya no juego más contigo No, hueón No, pero Ya no quiero vivir, hueón Ya no quieres vivir Ya no quieres vivir Ya no quiero vivir Por una moneda Por una moneda Oh, al pico Esta partida, hueón Oh, a la cagada ¿Viste, Blackstar? Te dije que valía la pena Valía la pena Streamar la hueá Y por el último minijuego, hueón Esa hueá es la diferencia, hueón Ok, 1, 3 Ay, no, esa la chuche Yo me voy a costar, hueón No, 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 hueón Estuvo buena, hueón Estuvo buena, hueón Obvio que estuvo buena Por si la ganaste Con ayuda de la hamburguesa Por si la ganaste de dar, hueón Fíjate que se tendrán jugando Yo me voy a costar Te voy a quitar la No, hueón No, hueón Yo creo que el marismo Quedó más quebrado Acá en el monoparty Que el spike que me metió Con el 6B en el CFT5 ¿Qué, hueón? Imagínate jugar 20 turnos Dos horas Para que te ganen Por una puta moneda, hueón Como Hola, hueón Qué mal, hueón Pero, hueón Esta banca Aunque haya salido Última La vayan a subir igual, hueón Así que Oh, tío culiado, hueón No sé a quién A hacerle raid, hueón No Hueón, no Para la cagada Esta partida culiada Oh, para la cagada, hueón Por una co-inpo, hueón Voy a decir Una moneda, hueón Voy a hacerle raid A la Maxirving Que está con el Mario Party Sí, pero que ya Tiene hartos view, hueón Quiero ver Si alguien tiene menos view Ah, no Soy yo y la Maxirving Ya, será ya No puede tener Tanta mala cuadra O si no O si no Al compa Roy Que está con el smashito Me puede escribir el nick El nick Pero pídemelo bien por el chat Para no equivocarme Pídemelo por el chat Hace tal palce a Sonic Oh, para la cagada Ya, nos vemos chiquillos Gracias por ver esta masacre Y bueno Marín, voy a perder Una moneda Otra vez Otra vez Perder por una moneda Los chiles Hoy la estamos en el Mario Party Esa moneda Esa moneda Es la del real Esa moneda es la del real Esa moneda es la del real Es la del real Todos lo sabes Yo lo sé Todos lo saben Ahí la vemos chiquillos Chao, chao Gracias por ver Sintonizar El canal del Mario Party Chao, chao Nos vemos Chau, buena Chau